Un joven albaceteño se enfrenta a una pena de cárcel, acusado de asestar un navajazo a otro joven. Esta mañana se ha celebrado el juicio en la Audiencia Provincial de Albacete, donde el acusado ha explicado que su intención era utilizar la navaja para intimidar, pero no para herir. Yo cuando fue a pegarme, ya me eché para atrás y como tenía el brazo un poco estirado, se ve que ahí le di sin querer, pero yo no iba con intención, yo iba con intención de hablar con su padre y con él. El conflicto surge por una discusión que la víctima tuvo en las inmediaciones de un instituto con el sobrino del acusado, que es menor de edad y parece una discapacidad. Según la víctima, fue una discusión sin importancia, pero el menor le amenazó con que alguien iría a su casa a matarlo. Alrededor de una hora más tarde, el joven regresó a su casa y encontró al menor esperándole con su tío, quien le asestó una puñalada. La víctima estaba acompañada por su novia en el momento de los hechos, quien presenció la agresión y ha confirmado en su declaración que su pareja fue amenazada en el instituto. Que lo iban a matar y que lo iban a estar esperando en la puerta de su casa. ¿Eso lo oye usted perfectamente? Eso lo oye yo perfectamente. La acusación particular pide 11 años de cárcel y la defensa 2 para el acusado. El juicio ha quedado visto para sentencia. Gracias.